¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Nos Cogió la Noche. Es un placer para mí y para todos mis compañeros de la mesa estar como siempre con todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Nuestro director Nacho López se encuentra realizando un trabajo fuera del canal. Lo tendremos nuevamente el próximo lunes aquí con nosotros al frente de la primera mesa de opinión y de trabajo de Antioquia y de todo el país porque sabemos que nos ven en toda parte. A nuestros compañeros de la mesa, a Duber, Yasmín y Liliana, bienvenidos a Nos Cogió la Noche. Bueno, vamos a comenzar con... comencemos con Liliana. Liliana, yo quiero que hablemos de pico y placa porque por ahí está circulando una de esas piezas que comienzan a circular como publicitarias en las diferentes redes sociales y la gente ya se está listando para el cambio de pico y placa, que es normal que haya rotación en el segundo semestre, pero la pregunta, Liliana, es ¿esas son las placas que van a regir en el segundo semestre en Medellín y en el Valle de Aburrá o todavía no sabemos? Bueno, Germán, le cuento que pues la imagen que viene circulando a través de las diferentes redes sociales, hay que decir varias cosas. La primera es que no es una pieza publicitaria oficial de la Alcaldía de Medellín y de la Secretaría de Movilidad de la ciudad. Ellos aseguraron que en los próximos días, después de que se firme el decreto, recuerden que esto es por una resolución, ahí están viendo ustedes las imágenes, después de que se firme precisamente esa resolución, se supone que comienza a regir. Usted me menciona si son o no son reales los números. Pues seguramente sí son reales porque mire que cuando usted empieza a hacer un análisis del pico y placa anterior a este, es muy fácil determinar cuál es la rotación porque lo que se mueve es un día. O sea, ¿qué se va a hacer? Seguramente, o sea, si yo tengo pico y placa lunes y miércoles, en la rotación el pico y placa que me va a tocar va a ser martes y jueves y así sucesivamente se van rotando los días. Lo que sí todavía no está muy claro, lo decía el Secretario de Movilidad, se va a comenzar a regir este pico y placa la primera semana de agosto, pues aquí en esta imagen que estamos viendo dicen el 5 de agosto, efectivamente esa se supone que es la primera semana, pero hay que esperar a que salga el decreto firmado por el alcalde de la Ciudad de Medellín para que sea un tema oficial y para que se dejen claros si al igual pues siempre se ha hecho, pero todo este decreto lo que muestra es si realmente las personas van a tener una semana, como se dice, pedagógica o de gracia mientras se adecúan y demás. Y normalmente siempre se hace esta primera semana porque es como el tránsito de Feria de Flores. Bueno, se espera el decreto en Medellín, pero normalmente en los municipios donde hay pico y placa, en el Valle de Urra coincide con esos números, porque qué tal que uno salga de Medellín y le toque otro número, o sea que es igual, si son esos números, son iguales para todos los municipios del Valle. Lo que esperan los demás municipios también para informarle a las personas que viven en ellos es que la Alcaldía de Medellín firme el decreto para ellos salir también. Pero Liliana, ¿por qué la Alcaldía, la Secretaría de Movilidad siempre espera hasta el último? Siempre, cada semestre faltando una semana o máximo dos, pues es que pocas veces faltan dos semanas para el cambio, para la rotación, dan a conocer la pieza oficial. Eso yo creo que una cosa de esas, por lo menos con un mes de anticipación para que la gente haga como ese proceso psicológico de cambiar, de que tiene que salir y recordar. Sí, pero eso tiene una explicación y era lo que les mencionaba ahora, realmente el pico y placa lo que se hace es que se mueve un día. O sea, ¿qué hacen las personas? Yo tengo pico y placa hasta esta semana, la otra semana sé que si me tocaba lunes, ya no me toca lunes, sino que me toca martes, y si me tocaba miércoles, no me toca miércoles, sino que me toca jueves. Y se demora es porque todo eso tiene que pasar por un decreto municipal. Si no hay el decreto y no lo firma el alcalde hasta que él no lo firme y eso no salga, no lo pueden expedir, no se puede hacer público. Es eso, el trámite, pues es un trámite que pasa por el consejo, del consejo pasa a la secretaría de movilidad, de la secretaría de movilidad pasa a la administración municipal, pero eso es que de pronto se demora un poco. Porque realmente estas piezas, este tipo de cosas, pues terminan generando más confusión entre los conductores, entre los propietarios de vehículos. Porque bueno, nosotros salimos a darle la información de que no es oficial, de pronto tenga información real, pero como no es oficial, comienza a generar cierta confusión y cuando sale la información oficial ya la gente no sabe esto será verdad o será mentira, será oficial o no. Deberían como de ir un pasito adelante, no sé. Pero sabe que ahí yo estoy en desacuerdo con usted porque es que como no es la secretaría de movilidad la que saca esas piezas, sino que eso comienza a circular anónimamente, es decir, no es oficial. Si usted le hace caso a eso y resulta que no coincide, el problema no es de la secretaría de movilidad. Mira que ni siquiera tiene los logos de las imágenes oficiales. No es logo ni nada, o sea que hágale caso a... Nos cogió la noche para que nosotros cuando salga el decreto Liliana nos lo va a contar aquí oficialmente. Claro que sí. Estos son los días, es decir, infórmense con nosotros. Como se informa Giovanni Bentams Bandera, que nos está saludando desde la costa colombiana, Gustavo Sierra nos dice que cordial saludo, y Ihan Akarrestrepo. Buenas tardes, noches, Piligrana, Arawak, Galería. Son muy fieles televidentes. En nuestra emisión central siempre están allí pendientes, en la emisión central y en la emisión meridiana también, todos los días Liliana y yo los vemos muy bien conectados, muy juiciosos a las 12 y 30 siguiendo el programa. Luis López también se conecta con nosotros, Andrés Arenas Vélez nos reporta sintonía, José Luis Farag Díaz, Luis López otra vez, Lucho Ríos, mucha gente. Vamos a ir leyendo poco a poco los mensajes de todos ustedes que sabemos que siempre se conectan a esta hora con nuestro programa, nos pueden escribir ahí lo que quieran. Ojalá sean cosas buenas. Aceptamos las críticas también, pero qué bueno que nos saluden desde donde estén, que nos digan desde dónde están, qué quieren decir y nosotros le damos aquí los saludos. Vamos con Yasmín porque Yasmín me dice que hay un derrumbe, un deslizamiento en La Valeria. ¿Dónde queda La Valeria? Eso queda en el municipio de Caldas, Germán Mendoza y con esto ya concluimos con la serie de denuncias que se presentaban de este municipio. El próximo municipio va a ser Itagüí, para que estén pendientes. Este deslizamiento, digamos que llama más la atención no solamente porque es del municipio de Caldas, sino porque también se están presentando otros deslizamientos en el área metropolitana que pueden cumplir con las mismas condiciones y le voy a decir por qué. Este deslizamiento que hace parte de terreno de una propiedad privada de un exalcalde del municipio de Caldas, pues empezó a presentar esas fallas desde hace un año. Ellos lo han estado reportando y lo único que manifiestan las autoridades en este momento, digamos que Defensa Civil, que es la que está a cargo de este monitoreo y la parte de bomberos, es ponerle como unos, creo que se les llamaban testigos, que son unos palos con unas banderitas y van mirando el deslizamiento o cómo va dando el desarrollo este... ¿Qué tanto se mueve? ¿Qué tanto se mueve? ¿Cuál es la situación grave en este punto específico? Si se llega a tapar la quebrada La Valeria, afectaría a más de 3 mil personas de aguas abajo. Y hay otra situación, las zonas de invasión. Vimos que en el municipio de Bello, en días anteriores, se vino una cantidad de casas, digamos que una estructura que falló también y hubo un deslizamiento, y es porque están construyendo en zonas ilegales. Lo riesgoso que es, no solamente para las autoridades que tienen que responder de cierta manera por la atención a la gente, sino porque se pone en apuros la vida de otras personas. Pero escuchemos lo que tiene para decirnos esta persona que está afectada directamente por este deslizamiento. En este momento tenemos varias problemáticas de la planta. Hay deslizamiento, en este momento tenemos una microempresa de aseo, que están elaborando lo que son límpidos. En este momento tenemos la problemática del boscolver, que le están haciendo un relleno. Entonces estamos muy, muy afectados y estamos muy preocupados por lo que ahora, pues hubo mucho invierno y se ha notado mucho el deslizamiento. Inclusive el terreno es del señor Saúl Posada. Él no está ajeno a la problemática. En este momento estamos muy preocupados porque donde haya un deslizamiento, un taponamiento, afectaría a más de 3.000 habitantes. Ha sido puesta en conocimiento de las autoridades competentes desde hace más de un año. La única respuesta que hemos tenido es siempre estamos monitoreando. Acciones no hemos visto ninguna. Y hablar de la problemática de la quebrada es complicado, porque no es solamente este deslizamiento. Hay un asentamiento de un particular que tiene construcciones sobre un boscolver. Hasta la semana pasada no había una notificación directa de la administración requiriendo a este señor. Entonces, ¿qué pasa? ¿O por qué está inquieta la comunidad? Porque si bien nosotros ponemos en conocimiento todo lo que está pasando a nuestro alrededor con el fin de evitar tragedias, la administración siempre ha sido indiferente y sorda ante los problemas que tenemos. Noemí Osorio nos dice que también está el evidente... Claro que sí. Luis López, filigrana de Arovac, ya lo habíamos leído. Aquí Mariana Cadavid Franco se reporta, Patricia Londoño. Y también quiero enviar un saludo a doña Esther Restrepo. Doña Esther Restrepo no nos escribe por acá, pero me la encontré en estos días en el metro de Medellín. En el medio de la congestión ella me reconoció y me saludó y me dijo, llévenme los saludos a todo el mundo allá en la mesa, que no me pierda el programa. Muchísimas gracias, doña Esther, por estar siempre pegada de nos cogí la noche. No saben cuánto les agradecemos a todos ustedes por ser televidentes fieles. Y lo que les pedimos a todos es que sigan viendo el programa y que, por favor, lo recomienden con otras personas. Los que nos ven por WhatsApp, por Facebook, perdón, me enredaba con esto de las redes, por Facebook, compartan esa señal con otras personas, amigos, vecinos, familiares. Rieguen la bola, que entre más seamos, pues mejor. Hay una noticia que nos tiene Duber que me parece alarmante, preocupante, aterradora, diría yo, y tiene que ver con el inicio del consumo de drogas, de estupefacientes en la ciudad de Medellín. Hasta hace un tiempo había algunos estudios que entregaban los médicos toxicólogos y hablaba del inicio de consumos de licor o de otro tipo de drogas a los 11 años. Pero ahora la cifra ha bajado. La edad ha bajado Duber, ¿a cuánto? Mire, Germán, siete años y no para el consumo de licor. Es peor, para el consumo de sustancias estupefacientes. Así lo dejó ver el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en un escalofriante informe que entregó a los medios de comunicación justamente porque dice él que hay algunos centros donde se están recluidos los menores infractores. Estuvo allá y estuvo conversando con muchos de los jóvenes y adolescentes que estaban allí recluidos. Dijo él, me llevé una gran sorpresa con mucha tristeza porque conversé con muchos menores que están consumiendo y que están allí ya adictos al tema de los estupefacientes. Están comenzando desde los siete años y cuestionaban el tema de la familia. Si quieren, escuchemos el testimonio o escuchemos más bien las declaraciones que entrega el alcalde Federico Gutiérrez con respecto a este informe de los menores consumidores de estupefacientes. Son dramáticos los casos donde la mayoría de los niños que tenemos hoy en el centro de diagnóstico y derivación en la ciudad de Medellín para atención a niños más vulnerables entre los siete y los diecisiete años, el 24% de los casos son por graves adicciones a sustancias psicoactivas. Esto no es un juego. Esto no es un tema simplemente, como se dice, del libre desarrollo de la personalidad. Bueno, por aquí estábamos hablando de otros temas, pero es preocupante esto que dice el alcalde Federico Gutiérrez, siete años, por Dios, niños. Niños consumiendo sustancias estupefacientes a tan temprana edad ya en centros de rehabilitación, complicado. Hay veces son inducidos, a veces no, en este caso son inducidos completamente. Claro, tiene que ser. Mire, Germán, yo he visto a través de redes sociales y el internet lo deja ver absolutamente todo, hay gente, pues, no sé cómo, cuál será ni siquiera la palabra que se debe utilizar, pero con los animales incluso, que fuman o en marihuana o cualquier tipo de sustancia y luego le tiran el humo a los animales para que ellos inhalen ese humo. Y se ha visto en redes sociales y se han visto en muchos casos. Igual pasa con los niños. Un niño que vive en una casa donde el papá y la mamá son consumidores, que está todo el tiempo en ese ambiente, pues, por supuesto que desde que tiene, es que antes de tener uso de razón, si todo el tiempo está oliendo esas sustancias, pues, claro, el menor se tiene que volver adicto. Entonces, es muy triste y lamentable que desde el seno del hogar se estén generando este tipo de conductas que afectan a la sociedad. Y aparte, porque es que en muchas ocasiones también no podemos desconocer que los niños de cuatro o cinco años, en este caso también de siete, son utilizados como esos correos humanos para llevar droga entre el mismo barrio, porque he conocido historias así. ¿En el coche? Sí. Los famosos carritos. Los carritos son los carritos. ¿Cuántos no son tomados en el coche? Que es el niño metido en el coche y por debajo ha cargado con una cantidad indeterminada de sustancias de coca, de marihuana, de todos, porque los papás permiten que los niños, o permiten no, los inducen y los vuelven también ahí carne de cañón para poder comercializar los estupefacientes. Hemos presentado casos donde los coches son ahí, sirven justamente de camuflaje para transportar la droga entre los barrios. Nos dice Renzo Gitano, hola, don Germán, que los jóvenes en Medellín están consumiendo drogas desde tan temprana edad es porque la sociedad ha fracasado. Se me perdió aquí el comentario en su compromiso en hacer una mejor humanidad. Culpable de todo es quien elige mal a nuestros políticos y la maldad y la corrupción llevan gobernando casi 20 años. Bueno, aquí hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Son políticas de los gobiernos, políticas de los gobiernos locales, regionales, nacionales. También mucho hemos dicho compañeros de mesa la responsabilidad de los padres de familia, eso de dejarle la educación a los colegios, a las escuelas y olvidarse de la responsabilidad que tienen los padres de familia de formar en valores a esos niños. Pues ahí hay mucha responsabilidad compartida y por supuesto la responsabilidad que no se le puede quitar a los que inducen a esos menores, a esos narcotraficantes, microtraficantes que meten a los niños a esos vicios como las degustaciones que usted nos ha contado varias veces en los colegios. Esto es el reflejo. Exactamente, eso es macabro, eso es aterrador, eso es brutal, eso como lo quiera llamar usted, terrible que pongan a niños a esto. Imagínese el futuro de un niño apenas de 7 años, ¿cuál va a ser? Ninguno. No, y aparte porque es que ahorita él mencionaba un término, el televidente, que había casi como perdido la ilusión en la humanidad por no decir otras cosas. A mí esa sensación que yo dije aquí ya no hay nada que hacer, fue con una noticia que creo que Lili la había tocado anteriormente y fue el abuso que cometieron unos menores frente a otro menor de edad de unos 6, 7 años. Ahí sí, definitivamente yo dije ¿qué hay que hacer? No hay que hacer absolutamente nada, no hay nada más que hacer con ellos, con estos niños porque es que finalmente alguien que le infrinja dolor, que abuse a otra persona y más siendo menores ayudando o digamos que dañando a otro ser, crítico. ¿Y ustedes qué piensan de estos casos? Les pedimos que opinen, que opinen aquí a través de nuestras redes sociales, de nuestro Facebook, Liliana iba a decir algo. Germán, lo que pasa es que frente al caso de lo que mencionaba Yasmín, eso vuelve despreocupante porque dice uno ¿qué educación han recibido precisamente este grupo de niños? Porque lo mencionaba la directora del ICBF, pues todos eran menores de 14 años y terminan siendo víctimas entre todos y lo peor es que estaban entre los mismos rangos de edad, lo que nunca nos confesaron en las edades pero cuando mencionan que están entre los mismos rangos de edad uno supone que si el niño que fue abusado tenía 7 años pues los otros están más o menos entre los 8 o 9 años de edad y que por un tema de apuestas pues terminan en esta situación y lo mencionaba también la directora del ICBF, Germán, y en eso sí creo que muchas veces es responsabilidad de todas las personas y los habitantes incluso de la ciudad porque muchas veces vemos comportamientos inapropiados en los niños y no hacemos nada ni le decimos a la mamá ni de pronto llamamos a las autoridades porque según comentaba la directora del ICBF la mamá del niño se enteró por rumores que habían dentro del mismo barrio lo que quiere decir que si habían padres de familia o personas que habían visto a estos niños realizar esto en esta cancha deportiva y prácticamente dejaron que eso pasara no les importó lo mismo que pasa muchas veces cuando vemos niños trabajando y demás la gente como que no no le importa si se vuelve también un caso de indolencia y de paisaje si no nos importa a nosotros complicado eso tenemos que proteger a nuestros niños miren la cantidad de casos de niños y niñas violadas y asesinadas lo que acaba de ocurrir en el Guaviare cuántos casos más realmente creo que estamos descuidando a nuestros niños y a veces los mismos padres descuidan a sus propios hijos y ese tema de la descomposición familiar Germán ni siquiera es como bueno la familia yo hablaba con el arzobispo auxiliar de Medellín y me decía que hace algunos años se hablaba de un término de familia y no se refería ni siquiera a que familia fuera hombre y mujer sino que se refería al núcleo familiar y hace algunos años eran ocho niños o ocho hijos y usted los veía que casi todos marchaban muy poquitico pues el que se salía como de las riendas la vida negra del redil sí decía ahora las familias son más pequeñas y se pierde por completo el control cuando es que hay familia porque en ocasiones es la mamá soltera que tiene que salir a trabajar dejar el niño y el cuidado de la vecina del amigo de la amiga y entonces ahí es donde comienzan los problemas no quiere decir de pronto que ahora pues la familia o que uno diga bueno la mujer se tiene que quedar criando los hijos porque eso es una responsabilidad de ambos de papá y de mamá pero si la mamá sale a trabajar que esté el papá al cuidado y si no pues viceversa o mirar un mecanismo entre la abuela aunque bueno mirar a ver cómo se puede pero el caso hay temas que realmente comienzan con la descomposición donde la mamá se va el niño no tiene papá y queda a la deriva de nadie y ahí es donde comienza todo a fallar para cerrar el tema porque si no nos quedamos aquí podemos decir que al final eso de dejarle la educación de los hijos ya lo decíamos a los colegios o a la televisión o a los celulares o a las tablas porque es que ya ve uno que le compran a un niñito de edad muy temprana un teléfono celular para que no friegue para que se quede quietico y para que no moleste Marta Luis Londoño dice mi opinión es que faltan que fallan las familias necesitamos padres responsables y ella sugiere otra cosa más control de natalidad bueno es que tener hijos por tenerlos o los que Dios me mande pues dependiendo en qué circunstancias vamos a terminar el tema porque yo quiero que antes de mostrarles un video quiero que ustedes me digan y los televidentes si recuerdan por qué es importante el 20 de julio no en Colombia sino en el mundo alguien recuerda por qué el 20 de julio sí señor de 50 años vamos a ver este video a ver si la gente le tocó o algunos no lo recuerdan la llegada del hombre a la luna bueno estamos viendo imágenes estas son imágenes originales de la transmisión del 20 de julio de 1969 cuando estaba haciendo contacto pues el Apolo 11 y los astronautas que llegaron allá con la base de Cabo Cañaveral que en esa época se llamaba Cabo Kennedy y quiénes fueron los que llegaron ese 20 de julio de 1969 recordemos Neil Armstrong Buzz Aldrin y Michael Collins tres digamos que héroes fueron conocidos en esa época por haber hecho una de las hazañas más grandes en la historia de la humanidad llegar a la luna y por primera vez también se transmitía uno de estos viajes espaciales de estas misiones espaciales a través de la televisión en directo pues yo no sé yo creo que a muchos de aquí no les tocó esto del 20 de julio de 1969 pero sí es una cosa que marcó la historia la llegada del hombre a la luna aunque por supuesto por supuesto ha habido muchas teorías de la conspiración gente que dice que no hubo tal viaje a la luna que eso fue en un estudio de televisión que no hay tal que cuál viaja a la luna que y por qué no volvieron pero mire la verdad es que si han ido a la luna más astronautas y en total fueron 12 los que pisaron la luna fueron varios viajes varias misiones que se hicieron a la luna pues dice la NASA como nosotros no estuvimos allá no tenemos forma de comprobar si en efecto eso es verdad o no pero sí sí es cierto que de ser verdad porque confiamos en que así sea la llegada del hombre a la luna pues fue un hecho que marcó la historia de la humanidad porque fue una gran hazaña como decía Neil Armstrong cuando pisó la luna un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad hermano ¿se cree o no cree? yo sí creo que es posible porque es que estaban en plena guerra fría y había una competencia la lucha por llegar primero a la luna y eso había inclusive los rusos estaban en la misma a mí me parece que sí las investigaciones avanzaron a su ritmo en la época y se logró esto y la gente pregunta ¿por qué no volvieron entonces? porque es que no hay nada que ir a hacer allá allá no encontraron nada que sirviera muy aburrido muy aburrido la luna y porque si sirviera porque hubiera cosas forma de hacer algo allá pues eso ya estaría colonizado hace rato claro que ya tendrían varias banderitas yo no creo la verdad no creo que haya sucedido sí exacto es que hace 50 años pues lograr justamente la hazaña y transmitirla cuando pues escasamente hoy día los medios de comunicación hay mucha tecnología pero uno se va para las montañas de pronto de Antioquia y con las live view que llamamos los medios de comunicación que es un aparato para transmitir no llega la señal ni de los celulares ahora desde la luna transmitiendo a la tierra la señal hace 50 años me queda a mí la duda de pronto hoy día es mucho más fácil y que puedan viajar en épocas más recientes pero hace 50 años si me queda la duda y lo decía Germán había una lucha por quien llegaba primero perfectamente nos pudieron haber engañado un estudio de televisión llegamos conquistamos así el primero que llegó fue ahora que hay tanta tecnología ahí se ganó la carrera espacial vea yo voy a leer este mensaje que nos envía Gloria Elena Rodríguez Rendón y nos dice Gloria Elena les cuento que tengo un amigo que nació el 20 de julio de 1969 y lo llamaron a vivir en como lunático no lunático no Neil Armstrong Franco Echavarría y es abogado de la Universidad de Medellín Neil Armstrong pues en homenaje con ese nombre tan internacional esos apellidos tan paisas bueno vamos a ver algún día sabremos la verdad si es que se puede pero si se ha hablado mucho de que es mentira de que eso lo hicieron inclusive hay una película que habla de eso de un director que contrataron y todo era confidencial y que los iban matando para evitar que contaran tantas teorías de la conspiración como también hay otras teorías que dicen que hay extraterrestres en el área 51 inclusive hay gente que prepara ahora para este mes irse para allá al área 51 y meterse a la fuerza en una base secreta de Estados Unidos para sacar las naves y los extraterrestres que se supone que tienen allá vamos a cambiar de asunto vamos a cambiar de asunto porque vamos hablar ahora de Hidroituango hace unos dos días creo que fue el miércoles que nos contaba Liliana que EPM anunciaba que se estaba llegando que faltaban 44 centímetros para llegar a la cota 435 que es digamos que el límite de la presa de la construcción de la presa que era uno de los hitos que estaba pendiente por terminarse acabar la presa y se anunció que el viernes hoy estaría terminada ¿se logró o no? Sí señor pues hoy el alcalde de la ciudad de Medellín el gerente de EPM algunos concejales viajaron al proyecto de la hidroeléctrica Ituango donde pues anunciaron diría uno hicieron un viaje incluso con varios periodistas que se llevaron desde la región para que conocieran a detalle lo que se ha logrado con el proyecto de la hidroeléctrica Ituango y ellos anunciaron pues con con gran satisfacción que efectivamente hoy se llega a esa cota 435 que ellos mencionan que es bastante importante uno porque va a permitir que en los próximos días donde se espera que con la unidad nacional de gestión del riesgo se pueda hacer un análisis detallado y poder levantar como tal las alertas rojas que se tienen en el territorio de los municipios aguas abajo también he mencionado al alcalde de la ciudad de Medellín que esto es un hito que muestra que realmente el proyecto va bien que se han hecho las cosas para que funcionen y que se le sigue poniendo como ese entusiasmo para que realmente en el 2021 se logre generar la energía que se había mencionado además también se habla Germán y televidentes que la cota como tal cumple con esos estándares nacionales con esos estándares tanto nacionales como internacionales y un dato para que la gente porque yo muchas veces he dicho solo cuando uno está allá se imagina que tan grande es el proyecto y lo mencionan miren si esa imagen da cuenta de lo que usted está diciendo de esa imagen da cuenta Germán de eso y pues sin duda muchas personas hablan del proyecto y dicen que que se presentaron problemas pero yo la verdad no me imagino yo menos que un proyecto como esto sí o sí en algún momento deben presentar dificultades no sé si de la magnitud que se presentaron seguramente no pero es muy difícil controlar usted se imagina la cantidad de empleados que debe de tener es muy difícil controlar como tal la construcción de la hidroeléctrica y tuango y ellos mencionaban datos interesantes y les menciono interesantes porque ahí están viendo ustedes imágenes de cómo avanza en este momento precisamente y ellos decían algo que le llama a uno la atención y es que es tan grande la construcción de la presa que es decir es ver como dos veces el edificio Coltejer y tiene nueve metros más que el edificio más alto de Colombia que está ubicado en Bogotá solo la presa y ahí están viendo viendo ustedes las imágenes para que se hagan una idea de cómo es eso lo que podemos resumir Liriana es que qué bueno que hayan llegado a esa cota 435 que se avanza en la obra que ojalá lleguen a realizar todos los trabajos que tengan que hacer en la casa de máquinas y que comience a producir energía en el proyecto pero también es cierto que si hubo irregularidades y si hubo responsabilidades pues eso se tiene que investigar se tiene que aclarar y tiene que haber responsables porque una cosa no quita la otra que el proyecto se salve que el proyecto dé lo que tiene que dar pero que también respondan los que tuvieron su responsabilidad en las demoras en las demoras en los sobrecostos y todas esas cosas yo tengo una pregunta y aprovechando que se están hablando o se está hablando del tema y es porque en días anteriores habían manifestado que iban a hacer como una reparación en algunas viviendas de Puerto Valdivia porque el abandono nada más las había deteriorado pero no se supone que este Puerto Valdivia iba a ser trasladado iba a ser reubicado en su totalidad entonces para qué van a invertir dinero sigue la discusión frente al tema de Puerto Valdivia por el que el alcalde del mismo municipio dice que no es necesario reubicar Puerto Valdivia o sea él no está de acuerdo con que se reubique Puerto Valdivia y por ahí se han hecho pues algunos estudios y análisis hasta el momento no hay nada concreto lo que sí ha dicho EPM es tratar de garantizarle a todas esas personas que puedan tener un hogar digno donde vivir recuerden que la gran mayoría de ellas ya han logrado retornar a sus viviendas y las que no pues todavía tienen ese subsidio que entrega EPM de un millón y piquito no recuerdo exactamente cuánto es para que puedan pagar una vivienda digna donde vivir habrá que esperar porque la discusión todavía no se ha cerrado frente a si se traslada o no el corregimiento de Puerto Valdivia bueno tenemos invitados porque hoy tenemos dos temas para tratar invitados que nos trae Yasmín Ovalle pero antes de ir a la pausa yo quiero preguntarles a nuestros compañeros de mesa cuando ustedes oyen alguna frase por ahí como esa frase de la gota que derramó el vaso ¿qué imagen se hace en usted en la mente de cómo se representaría gráficamente eso? ¿la gota que derramó o cuál sería? teletransportador por ejemplo ¿qué se imagina uno cómo se pudiera plasmar en una imagen? como la pregunta ¿qué es desmenuzar? exacto ¿qué es desmenuzar? pues mire es que alguien se puso en la tarea de representar gráficamente esas expresiones que muchas veces nosotros utilizamos por favor Saúl nos va mostrando cada una de estas mire eso es una descripción gráfica de una cola larga ok vamos a mostrar otra más adelante porque son bastantes se pusieron en la tarea estas son las entradas agotadas así serían unas entradas agotadas escuadrón de la muerte ajo de madre porque es una escuadra grande Harry Potter y la orden del Fénix o sea ¿qué pidió el Fénix? ordenó Fénix tenemos más hilo dental esta es la gota que derramó el vaso ahí está la gota feliz tumbando el agua lanzamiento de jabalina ay Dios santo ay pobre con moñito y todo mala leche se nota literal pancarta este es un rascacielos así se uno se imagina rascacielos de alguien que rasca el cielo bala perdida no sabe dónde está así se imaginan estos jóvenes una caja fuerte y esos son cálculos renales calzón chino creo que tenemos más que belleza captura de pantalla mire capturaron la pantalla célula madre dándole consejos a la célula hija sí redes sociales redes sociales la tasa de mortalidad eso que tanto nos preocupa aquí bueno y habrá muchas más el otro día les tendré más para que nos riamos un poco porque no todos tienen que ser malas noticias nosotros hacemos una pequeña pausa pero en segundo regresamos con invitados porque Yasmín nos va a hablar de dos temas muy importantes ya volvemos regresa a la fiesta blanca de Andrés Carne de Reza a Medellín para recibir la Feria de Flores con la mejor rumba grandes artistas como Alexis Fido Ricarena el Binomio de Oro y más los esperamos vestidos de blanco inmaculado el viernes 2 de agosto en el City Hall Club El Rodeo desde las 6 de la tarde adquiere tus boletas en Ticket Express y Restaurantes Andrés y Triada estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche Prepárate para disfrutar de la Feria Expo Bienestar los días 23 y 24 de julio encontrarás todo en salud y belleza un momento para cuidarte visítanos en Almacentro entrada gratis Expo Vivienda 2019 Central Mayorista de Antioquia el lugar perfecto para hacer tus sueños realidad 26, 27 y 28 de julio del 2019 Central Mayorista de Antioquia Bloque 31 primer piso entrada gratuita informe en el 285-4815 extensiones 102 y 132 El arte y la cultura son el lenguaje sensible estético e identitario de una sociedad por eso desde San José Meleguindo una vereda que tiene en el municipio aproximadamente 90 años les damos la bienvenida a una nueva emisión de Maga 5 Seguimos Avanzando donde les estaremos hablando acerca de los procesos de proyección artística que la alcaldía viene adelantando a través de la Secretaría de Educación y Cultura Bienvenidos Hola, hoy queremos presentarles los diferentes grupos de proyección artística que se desarrollan desde la administración municipal estamos con Laura y Camilo del área de danza Laura, ¿cuántas personas pertenecen a este programa y qué enfoque se les ha dado? Bueno, son más de 120 personas que vienen trabajando en un enfoque no solo desde los ritmos colombianos sino también desde los ritmos del mundo Desde este enfoque ¿cuáles son esos grupos de proyección que lideran actualmente? Bueno, actualmente tenemos un grupo de bailes tropicales y de salón un grupo de danza árabe también tenemos un grupo de ritmos modernos y urbanos el ballet folclórico del municipio de La Estrella y Estrellas Doradas que es el grupo del adulto mayor Bueno, y también queremos conocer cuál es la posición de uno de los participantes de este proceso Pertenezco a Fratellanza hace más o menos seis años toda esta parte de proyección desde la Casa de la Cultura y desde el grupo como tal nos ha servido para un reconocimiento tanto fuera como dentro del municipio y pues a nivel personal me ha servido mucho en autoconocimiento y autodescubrimiento Bueno, y ahora nos encontramos con los facilitadores pedagógicos del área de música quienes nos van a contar cuáles son esos grupos de proyección con los que contamos actualmente en el municipio En la modalidad de cuerdas pulsadas tenemos el trío El Ayer y el grupo de proyección de guitarra aquí en la Casa de la Cultura En la modalidad de cuerdas frotadas tenemos el ensamble de violines También tenemos desde la modalidad de teclado y percusión la chirimía tradicional y la banda de rock En la modalidad de canto tenemos en las cuatro instituciones públicas trece grupos de proyección con los cantantes del festival de la canción En la modalidad de cuerdas tradicionales tenemos Kiyur música latinoamericana y estudiandina Polibri de Charango En la modalidad de técnica vocal tenemos grupo de solistas En la modalidad de coros tenemos el grupo voces siderenses el coro polifónico y el coro infantil Estrellitas Musicales En la modalidad de instrumentos de viento tenemos la banda sinfónica y nuestra banda pelallera El teatro y las artes plásticas también hacen parte de nuestros grupos de proyección Estela ¿Cuáles son los grupos de teatro que tenemos actualmente? Bueno en este momento tenemos tres grupos de teatro Imaginarios Teatro que es infantil Fratellanza Teatro Juvenil y el grupo de Teatro Renacer que lleva más de 18 años trabajando por el municipio Luz Marina ¿Cuáles son los avances que ha tenido el área de artes plásticas? Bueno con el grupo de proyección diáspora hemos participado en diferentes escenarios a nivel departamental y municipal donde se ha tenido un buen reconocimiento de la obra de nuestros artistas Bueno y todo esto es posible gracias al apoyo del compromiso de la administración municipal en cabeza de nuestro alcalde Johnny García Desde la Secretaría de Educación y Cultura tenemos más de 18 grupos de proyección artística y cultural y con el apoyo de la administración municipal hemos obtenido grandes logros a nivel local departamental nacional e internacional porque además contamos con unos maestros especializados con un gran esmero trabajo amor por lo que hacen en el tema cultural y lo han proyectado a obtener buenos resultados que nos impactan en el plan de desarrollo Vemos como nuestros procesos artísticos se han fortalecido cada vez más dejando a la estrella en un reconocimiento no solamente a nivel local departamental o nacional sino también a nivel internacional Ahora vamos a pasar a la sección rápida de indicadores de gestión En medio ambiente y seguridad alimentaria la administración municipal ha contribuido con la creación de 70 ecobuertas con lo que se benefician más de 210 familias ciderenses con alimentación orgánica Los invitamos a interactuar con nosotros usando el hashtag Maga5LaEstrella y a que sigan todas nuestras emisiones por las redes sociales Bueno, que mejor manera de cerrar esta emisión que disfrutando del maravilloso talento ciderense así que con Daniela Restrepo quien hace parte de la banda sinfónica municipal nos despedimos de todos ustedes no sin antes invitarlos a que sigan conectados con nosotros en Maga5 seguimos avanzando hasta pronto ¡Gracias! Estamos de regreso gracias por continuar con nosotros voy a leer un mensaje que nos envía Nelly Ospina dice Buenas tardes ¿Cómo están? Les escribimos desde Manizales mi esposo y yo no nos perdemos el programa los felicitamos que ven el programa quisiéramos saber qué pasó con Doña Lina Moreno que no la volvimos a ver en el programa nosotros tampoco la volvimos a ver porque ella salió del programa está dedicada a otros asuntos está trabajando en la radio creo que todavía está en un programa de mañana solo para mujeres de Munira Isman y dedicada a otros asuntos ella tiene sus negocios particulares hace mucho rato que no está en el programa no continúa con nosotros pero la recordamos con mucho cariño por supuesto para las personas que nos han preguntado varias oportunidades lo hemos dicho antes pero lo reiteramos no hay ningún problema saludos a Nelly Ospina y a su esposo que nos ven desde Manizales les decíamos que teníamos tema e invitados y vamos con el primer invitado Yasmín su invitado y su tema claro que sí Germán y le comento a los televidentes también que en los últimos días hemos escuchado al señor gobernador Luis Pérez Gutiérrez un tanto disgustado por el hecho del incumplimiento de la construcción o el desarrollo de unas mega obras o megacolegios como lo han determinado no solamente en el departamento de Antioquia sino en diferentes zonas del país él hizo una fuerte denuncia y aquí tenemos a una de las personas un representante de todos estos constructores que tuvieron ciertos inconvenientes a la hora de entregar pero que nos va a contar realmente cuál es el trasfondo de estos incumplimientos y está con nosotros Jorge Andrés Correa le damos la corda del bienvenida ¿cómo estás? Bueno muchísimas gracias buenas noches para todos pues muy agradecido con ustedes por permitirnos estar aquí compartiendo pues los conceptos y las situaciones que se han presentado en el desarrollo de estos contratos el problema el problema es que había un proyecto hay un proyecto muy grande a nivel nacional de unos colegios sí señor son 541 mega obras en total 375 megacolegios que están en fracaso o incluso pues en riesgo de fracaso total y hay alrededor de 203 contratos en problemas penales o jurídicos pero el problema va más allá y esperamos pues que él nos dé un poco más de claridad ¿y entonces los colegios no se han hecho? pues están en proceso algunos hay otros que ni siquiera se han terminado la fase de diseños pues de alguna manera tienen inconvenientes desde los mismos diseños otros que como sucede pues en el caso específico de nuestra empresa iniciamos ejecución llegamos a un alto porcentaje de ejecución pero al no tener pagos digamos cumplidos de parte del consorcio MOTENGIL pues definitivamente no los pudimos concluir nos tocó hacer entrega de las obras y hoy día tenemos la situación que pues que no tenemos los pagos pendientes de toda la facturación ustedes son subcontratistas podemos decir así hay una contratista general que se llama ¿cómo? MOTENGIL el consorcio MOTENGIL ¿de dónde son ellos? ellos son portugueses digamos que inicialmente se conformó el consorcio entre MOTENGIL Perú y MOTENGIL Colombia el consorcio MOTENGIL a ellos les adjudicaron pues esta serie de contratos en este caso pues en el que nos competen nosotros que es la región Antioquia y Eje Cafetero estamos hablando de cerca de 88 colegios por valor cercano a los 500 mil millones de pesos ¿ustedes son subcontratistas de 88 colegios acá? sí de un porcentaje de ellos pues de uno no tienen el 88 sí ¿cuántos tienen ustedes? en este caso 5 5 colegios ¿en dónde? yo tengo Colombia institución educativa Colombia en Girardota institución educativa Atanasio Girardota ya también en Girardota el Santiago de Armas en Río Negro ¿qué son estos colegios? el Barro Blanco también en Río Negro y uno que es digamos trascendental en la zona es la normal superior en Envigado que ha tenido pues ni siquiera se ha podido iniciar ¿están los colegios como estamos viendo? sí hoy día están de pronto ya están un poco más avanzados porque ellos han seguido con ejecución de cuenta de ellos directamente sí ¿y vas a decir algo? Germán ¿qué sabe cuál es el problema de pronto de muchos de esos colegios? por lo menos esto ya uno ve como una lucecita de esperanza pero y hay casos tanto en Medellín como en Itagüí en Envigado y varios municipios acá en los que las administraciones muy juiciosas llegaron y derrumbaron en el edificio para que se comenzaran las obras y ahorita no tienen donde llevar los niños tienen los niños estudiando en salones pequeñitos mirando a ver cómo los reubican porque no se ha podido solucionar ese problema ustedes han dialogado con quien tiene el contrato que les han dicho porque hay tantas dificultades sí incluso aprovechando ese último comentario ese por ejemplo un caso bien particular es la normal superior en Envigado lleva creo que cerca de casi año y medio desde que se demolió el año pasado digamos en época de agosto septiembre estuvimos haciendo las instalaciones provisionales y hoy día casi un año después está la hora en que no se ha solucionado la situación de diseños para poderlo iniciar incluso nosotros tenemos vigente pues contrato para la construcción de este colegio y ya hoy no tenemos respuesta acerca de eso Jorge yo quisiera que nos dieras un contexto de cuando empezó el calvario para los contratistas con esta con este consorcio con esta multinacional básicamente empezó desde marzo abril del año pasado 2018 pero también quisiera contarles como por así decirlo la situación general del contrato a ver el gobierno nacional a través del ministerio de educación y el fondo de financiamiento de la infraestructura educativa le adjudicó a esta empresa a este consorcio tres zonas a nivel nacional la zona caribe la zona antioquia eje cafetero y la zona pacífico digamos que en síntesis para poderles haber adjudicado esos contratos pues ellos debieron haber demostrado una capacidad financiera y económica suficiente que les permitiera manejar la forma de pago que está establecida en los contratos ¿cómo es ese contrato? ese contrato se llama pues es particular es por precio fijo metro cuadrado de construcción y se paga por hitos o capítulos de obra terminados no los pagan hasta que no terminen cada hito así es no hay anticipos pero en síntesis no es el consorcio Mota en GIL quien financia de recursos propios esa fase inicial de los proyectos mientras que factura y recibe los pagos sino que somos nosotros mismos los subcontratistas o contratistas de obra como tal quienes lo financiamos con la esperanza de que el tema de los pagos se cumpla y a partir de ahí se logra el equilibrio económico del contrato pero en síntesis al principio nosotros hicimos el esfuerzo con recursos propios ejecutamos las actividades cumplimos con los cronogramas de ejecución y a la hora de recibir los pagos importantes de la facturación en este caso por ejemplo el capítulo de la estructura que es un capítulo de los que más peso tiene en los contratos inició el calvario como decimos desde marzo del año pasado incluso un caso particular es que en marzo tuvimos de 2018 tuvimos la visita de la ex ministra doctora Janet Gija al ver el avance de los colegios que ya estaban terminadas las estructuras nos pidió que por favor hiciéramos el mejor esfuerzo para terminar las obras en agosto y poderlas entregar al menos las que estaban en ejecución si las cosas se hubieran dado es decir si el consorcio Motangil hubiera pagado cumplido a tiempo y los valores completos eso se hubiera logrado pero justo a partir de esa época fue cuando empezaron a incumplir con los pagos y a partir de ahí ya se generó una situación económica pues porque nosotros ya habíamos hecho un esfuerzo económico muy importante de financiar esos proyectos hasta ese punto y ya no teníamos recursos suficientes entonces a partir de ahí nos fuimos con los abonos que nos hacía el consorcio Motangil eso es lo peor que le puede pasar a uno por muchitos como dicen si señor cuánto les quedó de bien pues cuánto les debe en este momento es que incluso ustedes digan que han avanzado en obra y se supone que les deberían haber dado no sé 20 mil millones de pesos y no les han dado nada cuánto es ese monto listo en el caso particular pues de nuestra empresa sí en sólo facturación estamos hablando de 1.600 millones de pesos sólo en facturación nosotros no pudimos ejecutar el 100% de los contratos pues por como les decía ya la capacidad económica digamos quedó rebosada entonces nos tocó hacer entrega entonces tampoco pudimos llegar a ejecutar el 100% de las obras ni de los contratos como tal es que incluso hay un valor una gráfica en la que nos compartía él que mostraba el monto ahí está el monto total de cierta forma de lo que invertían en cada colegio en los cinco colegios en los seis colegios que tenía a cargo nada más la empresa contra en el total sí es 25 mil millones de pesos sí casi 26 mil este es el caso sí este es el caso solamente de él o sea de don Jorge como contratista cuántos contratistas están con una situación similar a la suya y están todos igual pues de pronto nuestra empresa fue una de las que más contratos tuvo pero pues en cantidad de contratistas hemos hablado de entre contratistas de obra proveedores proveedores de servicios y de alguna manera digamos prestadores como tal también de servicios profesionales porque la situación incluso empieza desde los mismos diseños estamos hablando de cerca de casi 200 empresas a nivel nacional por las zonas que tiene pues el consorcio que están hoy día afectadas ustedes están o se declaran en quiebra por esta situación porque muchas empresas lastimosamente cuando sufren estos percances dicen pues ya nadie ya no tenemos a quien comprarle la materia prima porque nadie nos quiere hacer el préstamo porque tampoco les hemos pagado ¿qué ha pasado con su empresa? Sí, efectivamente nosotros estamos ya iniciando procesos de liquidación como tal pues para de alguna manera poder entrar a digamos a conversar con nuestros proveedores y tratar de llegar a acuerdos pero sobre todo con la esperanza de poder pues recibir estos pagos Jorge, tengo una inquietud usted dice que a este consorcio se le pagaba por los hitos alcanzados y hay algunos colegios que digamos que fueron cumpliendo esas etapas ¿a ellos les pagaron eso? ¿el gobierno les pagó? Es que es muy especial pues la situación arrancó como decía en marzo de 2018 desde ese momento cuando se generó pues el tema nosotros conversábamos con ellos porque si nosotros hacíamos facturación por un hito completo ellos a su vez lo podían hacer porque era un hito ya aprobado por interventoría y por el FIBE es decir ellos también recibían el pago en este caso de la alianza del BBVA y el FIBE pero ese pago no se veía reflejado totalmente en nosotros lo recibían ellos pero ustedes no no les llegaba así es o sea lo que nos competía pues deberíamos haber recibido en su momento no lo recibíamos recibíamos porcentajes menores y así empezó la situación desde marzo abril y aguantamos hasta diciembre hasta cuando ya no pudimos pues desde el tema desde el punto de vista económico seguir ejecutando los proyectos ¿ustedes los van a demandar a ellos o qué acciones jurídicas van a tomar? en este caso específico nosotros ya tenemos un cobro jurídico pues digamos caminando ¿cierto? y estamos digamos en esta labor y por eso les decía ahorita que muchísimas gracias por permitirnos el espacio estamos tratando de conformar un grupo grande de contratistas para de alguna manera poder hacer una mayor acción ante esta situación incluso también aprovechar es muy importante que el gobernador y las demás entidades estén al pendiente de la situación y que de alguna manera por el tema de los niños y los profesores estén muy pues atentos pero también quisiéramos pedirles a ellos y a las demás entidades que por favor no se olviden de las cerca de 200 empresas pequeñas y medianas que estamos en esta situación tan especial ¿es posible perdón Yasmin es posible que que se le se recienda ese contrato que se le quite ese contrato a ellos que lo tengan que ceder se lo entreguen a otra o que directamente el gobierno nacional contrate con cada una de las empresas eso se ha vislumbrado dentro del panorama eso es posible pero tal vez para nosotros sería lo peor que podría suceder porque lo que se requeriría acá es que sea Mota Engil el consorcio como tal quien termine y responda por las situaciones que se han generado incluso el mismo gobierno como garante de la ejecución de esas obras pero en algún momento también ya pues internamente en el grupo de contratistas perjudicados decíamos pero por Dios si esta es una empresa que no tenía los recursos económicos suficientes acá en el país para de alguna manera poder garantizar la ejecución de estos contratos ¿por qué le adjudicaron estos contratos a una multinacional extranjera y por qué no a una empresa nacional que hay tantas y de tan reconocidas y el gobernador mencionaba que esta empresa pues si bien tiene experiencia pero de pronto en hacer vías pero el gobernador decía que en construcción de colegios y de eso nada que tampoco eran los contratistas pues con la mejor hoja de vida y ahorita que usted menciona que sería peor que se dan el contrato no entiendo por qué no sería mejor que si esto ya no funcionaron pues lo saque les entreguen a otro contratista y vuelve y comience todo el proceso y se les pague lo que le dean pues sí siempre y cuando podamos tener tranquilidad de que nos solucionarían la situación a nosotros si no eso se podría ir a digamos a un tiempo extendido y pues nosotros saldríamos totalmente perjudicados y además porque es que otra de las situaciones ahí hay dos es la forma en cómo se generan este tipo de contratos a nivel nacional porque básicamente lo que están haciendo digamos que este consorcio portugués es simplemente el tema de intermediación o sea simplemente presentan son ponentes les adjudican el contrato lo obtienen pero realmente los que realizan toda la financiación y la ejecución son los contratistas los pequeños o medianos contratistas colombianos por ende no me explico el por qué hace ese proceso de esa manera y lo otro más grave es que creo y tengo entendido que ellos también están licitando para otra obra en Bogotá si ellos hoy día siguen digamos siendo adjudicatarios de contratos importantes de infraestructura en el país entonces volvemos como al tema es qué capacidad económica y financiera están mostrando para que puedan salir adjudicatarios de esos contratos pues porque definitivamente no la han tenido y referente también al tema de digamos de su capacidad a nivel ya operativo y de ingeniería pues nosotros lo vemos de una manera sencilla ellos acá no son locales y no tienen la por lo menos hasta ahora que están empezando a organizarse para terminar los colegios no han tenido la capacidad operativa y logística para hacerlo mientras que empresas por supuesto nacionales sí lo tendrían porque tienen la constitución y tienen todo el digamos el recorrido a nivel de ingeniería como tal para la ejecución claro que sí Jorge y compañeros de la mesa y televidentes este caso si mal le estaba comentando a él también a mí me hacía mucha referencia a lo que pasó con la PETAP de Bello a los subcontratistas que terminaron esa obra que todavía están siendo afectados y además porque es que don Jorge también fue afectado de esa PETAP pero escuchemos a la concejal María Paulina Guinaga que nos dé un panorama de lo que está sucediendo ahora con ese caso que va muy relacionado con este tipo de contratos a terceros bueno con la PETAP se han venido presentando diferentes inconvenientes lo primero de ellos es que el presupuesto inicial del proyecto era de un billón de pesos y lo que va hasta ahora son 1.5 billones de pesos es decir un sobrecosto de 500 mil millones que equivale cerca al 50% adicionalmente es que el gerente en lugar de sancionar y multar al contratista de las obras principales frente a los reiterados incumplimientos lo que hizo fue viajar a Corea a firmar un memorando de entendimiento dándoles todavía más plazo para que entregaran las obras sustanciales y peor aún después se firmó un acta de modificación bilateral a este contrato para que en caso de que existiera alguna controversia o algún pleito jurídico fuera el consorcio el que primero pudiera interponer estas controversias a pesar de que ha tenido reiterados incumplimientos es lamentable también que este proyecto se ha llevado por delante cerca de 30 empresas que hoy se encuentran en una grave situación económica porque eran subcontratistas de HHA el consorcio integrado por dos empresas de Hyundai y una de Acciona para poder ejecutar el proyecto estas empresas hoy han tenido que despedir sus empleados algunas ya están en la 550 de intervención económica y creo que esto no puede seguir pasando que nos entreguen un proyecto con grandes atrasos porque debía estar funcionando desde el año 2015 y esta es la obra que todavía no está terminada con cerca de 500 mil millones de sobrecostos con 30 subcontratistas quebrados y que lo que han hecho es subirnos la tarifa de acueducto y alcantarillado para pagar un proyecto que a mi modo de ver ha tenido grandes falencias y grandes inconsistencias por parte de EPM soy uno de los contratistas afectados por el proyecto de la planta de tratamiento de Bello hace dos años EPM con el consorcio constructor establecieron una comisión de resolución de controversias para determinar quién había sido el culpable de todos los problemas que hubo en la obra todos los atrasos y todos los sobrecostos si el problema había sido de EPM o si el problema había sido del consorcio constructor y hoy dos años después apenas vienen a determinar que los problemas que ocurrieron fueron por culpa de EPM y EPM no nos quiere entregar la información de detalle acerca de quién tuvo la culpa de los diseños los plazos y la financiación esperemos que el 25 de julio en el debate ellos nos den información clara de qué fue lo que pasó y que nos respondan a las empresas que perdimos por culpa de ellos bueno ya para concluir y terminar sé que se estaban hablando de dos temas entre comillas diferentes pero con el mismo modus operandi usted qué fue lo que le pasó con este caso de la Petar de Bello bueno ya específicamente hablando de la Petar pues digamos una mega obra en la que estábamos demasiados contratistas y a la hora de ejecutar las actividades que son las que finalmente dan el rendimiento y a la vez dan digamoslo así los montos de facturación se empezaron a presentar problemas de diseños falencias en los diseños revisiones de diseños pendientes falencias en los suministros de los equipos y de los mismos materiales que hacían retrasar vaciados un ejemplo nosotros teníamos personal 150 personas en el sitio en dos turnos incluso y por programaciones internas no había concreto para vaciar y no podíamos retirar el personal no podíamos digamos suspender labores teníamos que seguir avanzando y eso como decimos nosotros en construcción es un taxímetro prendido porque las nóminas son fijas hay que reconocerlas pagarlas y eso no se podía pues no avanzábamos no ejecutábamos obra por ende no facturábamos y se empezó a acumular ese déficit importante pues ya en la relación que uno lleva de facturación versus gastos como tal que termina siendo el perjuicio general para casi que todos los contratistas también de la petara la situación que usted corrió con su empresa cree por lo que está hasta el momento que vuelva y pase lo mismo con estas de construcción de colegios pues realmente sí la verdad es que de pronto un poco diferente en este sentido en este caso es porque aquí de alguna manera nosotros teníamos la autonomía de ejecución como tal nosotros suministrábamos los equipos los recursos el mismo personal como tal el talento humano pero de alguna manera aquí ya lo que sucedió es que no había los pagos de parte del consorcio ni a tiempo ni de forma completa entonces como les decía eso se termina volviendo una bola de nieve que arrasa con toda la capacidad económica que tenemos nosotros como contratistas Andrés Jorge Andrés usted ahorita hablábamos fuera de cámaras ¿cuántos empleados porque pues esto sin duda hace que también el desempleo en Colombia en Antioquia vaya en aumento cuántos empleados tenía usted y cuántos tiene en el momento con el tema de las instituciones educativas pues la verdad le da a uno mucha tristeza porque hoy día no estamos laburando o sea estamos mi hermana y yo que es pues la persona que siempre me ayuda y no tenemos empleados directos y en la ejecución durante la ejecución de los tres colegios que teníamos al tiempo estamos hablando de cerca de 200 personas entre profesionales y ya pues operativos pues Jorge yo creo que habría que buscar soluciones a esta problemática porque ¿cuántas empresas son en total en Colombia? en Colombia tenemos alrededor de 200 200 empresas afectadas por un contrato que le dan a una empresa que no es la idónea que queda mal que no es local que es extranjera nunca se pensó en darle un contrato a empresas colombianas y a la hora de responder pues nadie y mira ahí están ellos al borde de la quiebra en liquidación porque estos señores reciben el dinero no lo pasan a los subcontratistas que son los que realmente están haciendo el esfuerzo para construir los colegios y los estudiantes perjudicados ellos y perjudicados los estudiantes porque no están los colegios grave cosa que debería estar ya en la mira de la Contraloría Procuraduría y todas las ideas que deberían estar pendientes de estos casos para que le pongan solución y no resulte más personas afectadas Jorge gracias por acompañar muchísimas gracias a ustedes de verdad por esta oportunidad nosotros vamos a hacer una pequeña pausa pero antes quiero hablarles de la tienda de la confianza cumplimiento del 97% del pago se ha hecho en las tiendas de la confianza hasta el día de hoy en Medellín esas tiendas de la confianza hacen parte de la campaña Medellín está llena de ciudadanos con voz que lidera la alcaldía de Medellín la tienda de la confianza hace parte de la campaña Medellín está llena de ciudadanos como voz de la alcaldía de Medellín que busca promover la confianza entre las personas me parece muy chévere la idea de la tiendita de la confianza porque ayuda a que los ciudadanos seamos más conscientes como en ser más legales más pues volver a confiar entre nosotros mismos que no dependamos de otras personas para ser legales las tiendas de la confianza son puestos de venta que se han instalado en diferentes puntos de la ciudad y que no son atendidos por nadie donde los compradores eligen lo que quieren y pagan y se devuelven ellos mismos para mí el ejercicio ciudadano de la tienda de la confianza es muy valioso es una manera de proponer el confiar otra vez en la sociedad y en confiar en que la honestidad puede ser posible entre nosotros hasta la fecha un cumplimiento del 97% en el pago lo que demuestra que los ciudadanos de Medellín son confiables tenemos más invitados en Nos Cogió la Noche otro invitado de Yasmín vamos a hablar un poco más adelante con él y sobre la denuncia específica que tiene en esta oportunidad pero vamos rápidamente a Noticias Duber Germán ¿qué quiere que le cuente? lo que quiera bueno hablemos del municipio de Ituango de los paneleros porque se encuentran ellos están todos los trapiches que hay en el municipio de Ituango pues tuvieron que hacer actividades porque nos informaba el alcalde del municipio de Ituango pues que en las últimas horas todos los trapiches fueron amenazados al parecer por disidencias de las FARC los obligaron a que cesaran sus actividades y obviamente ellos en su temor por preservar su vida salvaguardar su vida cesaron estas actividades a esta hora pues hay una mesa de negociación por decirlo de algún modo un consejo extraordinario de seguridad con las principales autoridades especialmente el ejército para tratar de restablecer como la confianza entre los paneleros y las autoridades donde pues están armando estrategias que permitan que ellos puedan volver a su normal producción de panela sin verse afectados por estas disidencias de las FARC que vienen ya haciendo bastantes estragos allí en el municipio de Ituango donde recordemos que esta misma semana también reportamos enfrentamientos entre esas disidencias y el clan del golfo por control territorial Liliana ¿cómo estamos de inglés en Medellín? Hermano le voy a volver la pregunta ¿usted cómo está en nivel de inglés? ¿usted ve uno o ve más? ¿Usted? bueno yo no sé cuánto es o no alcanza no alcanza yo le voy a decir exactamente yo hablo dos idiomas caleño y paisa y pare de contar yo del inglés poco pues le cuento Germán que la cámara de comercio pues hoy se hizo como esa segunda mesa de trabajo donde se presentaban los resultados de Medellín ¿cómo vamos? le cuento que en temas de nivel de inglés vamos muy mal y lo voy a decir ¿por qué? resulta que en las pruebas saber 11 en esta área de inglés que se realizaron durante el 2018 pues resulta que los estudiantes que obtuvieron B1 o B más que son las categorías más altas fue tan solo del 15% y digo tan solo del 15% ¿por qué me sorprende un alcalde que tuvimos por aquí hace poquito pues resulta que Bucaramanga alcanzó el 23% y Bogotá tiene el 18% uno entendería Bogotá pues por la cantidad de habitantes y porque siempre se ha dicho que es una metrópolis y que la capital y demás pero que Bucaramanga esté por encima en nivel de inglés de nosotros eso diría yo que hace falta más puntos para el alcalde más puntos para el alcalde y menos puntos para la ciudad de Medellín aunque sé que se viene haciendo un trabajo muy importante pero sin duda hasta que no empecemos desde el colegio con los niños va a ser muy difícil que logremos avanzar en inglés malos en inglés yo soy perversa y eso que usted está ahí con los conocimientos fresquitos porque está estudiando no, hago esfuerzos estromonos para poder pasar los niveles que me hacen falta para ver si me grabo bueno, rápidamente otra noticia para ir ya con nuestro invitado el invitado que nos trae también Yasmín Ovalle y tiene que ver con el ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias que fue extraditado hace algunos días a Colombia para que cumpla su condena de 17 años por el escándalo de agroingreso seguro pues sus abogados habían pedido al Consejo de Estado que revisara su inhabilidad que le había impuesto la Procuraduría que en esa época el Procurador era Alejandro Ordóñez lo destituyó e inhabilitó por 16 años se estaba pidiendo por parte de la defensa de Andrés Felipe Arias que se revisara eso y que le quitaran la inhabilidad para poder aspirar a cargos de elección popular cargos públicos también ocupar cargos públicos pues no señor el Consejo de Estado ratificó esa sanción que le impuso Alejandro Ordóñez a Andrés Felipe Arias por el mismo caso de agroingreso seguro no le levantó la inhabilidad y aparte de eso Andrés Felipe Arias estaba pidiendo una indemnización de 532 millones de pesos por los perjuicios que le había causado su destitución y la inhabilidad por tantos años aparte de que se le levantaran pedía indemnización al Estado colombiano ninguna de las dos le otorgó el Consejo de Estado es decir sigue firme la inhabilidad ya queda pendiente es que pague su condena ante la Corte Suprema de Justicia que fue la que lo condenó por el caso de agroingreso seguro ya mañana 20 de julio pues los señores del Centro Democrático tienen preparado un proyecto de ley de doble instancia para forados retroactivos que busca favorecer a Andrés Felipe Arias y a otras personas seguramente eso si pasará pues la oposición ha dicho que no le va a jalar a esto muchos congresistas han mostrado un desacuerdo porque simplemente ya es una condena en firme no solamente él sino muchos que han sido condenados por la Corte Suprema de Justicia en una sola instancia aunque se habla de que el derecho a la doble instancia la tienen todos no lo tenían los aforados pero después se cambió eso pero lo que se busca es que sea retroactiva y lo que es la parte negativa las críticas que han llovido es porque parece que se estuviera legislando para una persona en particular vamos a ver se presentará mañana en el inicio de la nueva legislatura en el Congreso mañana 20 de julio que comienza la nueva legislatura si pasa o no no lo sabemos porque se habla de que sea un acto legislativo y eso tiene ocho debates en el camino pueden pasar muchas cosas ahora si Yasmín Novalle su invitado vean Germán Mendoza y televidentes les comento que por esta época hay muchas elecciones no solamente de alcaldes concejales o digamos que gobernadores que se van a hacer el 27 de octubre por esta fecha también en algunas universidades han estado escogiendo a los comités o a los representantes estudiantiles tanto a los egresados como los estudiantes activos y esto es lo que ha estado pasando digamos que en el ITM que al parecer hay una digamos que una parte una fracción de corrupción y digamos también que menciona la alcaldía de Medellín y la pone ahí en el digamos que en la voz a voz de los estudiantes pero que sea directamente Haroldo Barbutin egresado del ITM que nos cuente cuál es la situación específica que está sucediendo en el ITM Buenas noches para todos yo soy egresado del ITM en tres instancias soy tecnólogo en costos soy ingeniero financiero y soy magíster en gestión de innovación ¿estuvo tres veces allá? ha sido mi vida allá sí toma el ITM vea pues la vida estudiando hace 20 años llegué aquí y esa casa me abrió la puerta y eso es inevitable yo soy de San Juan de Urabá específicamente un corregimiento que llamo Uberos a la orilla del Caribe ¿se llama cómo? Uberos Uberos exactamente ¿y pertenece a qué municipio? San Juan de Urabá San Juan de Urabá exactamente bueno hay una indignación generalizada en toda la comunidad ITM por una supuesta participación e injerencia de algunos miembros de la administración municipal en unas elecciones locales para contextualizar un poco cada dos años se elige un miembro al consejo directivo de los estudiantes un miembro de los egresados y un miembro de los profesores no en iguales fechas fechas diferentes cada cuatro años se presenta esta situación coincide con la elección del rector cada cuatro años este año el 27 de junio era elección de egresados yo había estado dos periodos estaba aspirando un tercer periodo y habían otros dos candidatos uno que renunció y otro que quedó la indignación la genera se genera inicialmente porque durante el día de las elecciones que fue el día 27 empiezan a llegar vehículos con logotipos de la alcaldía trayendo y llevando personal de la alcaldía aparte de que se filtra un audio de la de una voz de una supuesta egresada del ITM María Gicardona Cárdenas pues no me costa tengo unos elementos de juicio para decir eso digo supuesta donde ella habla de que hay unos apoyos desde la alcaldía inclusive ¿pero apoyos de qué? ¿tenemos el audio? ¿el audio está? sí escuchémoslo por favor sí mi hijo pero es que esta vez no es uno aprende las experiencias esta vez no es como la vez pasada esta vez yo me reventé y tenemos apoyo desde la Secretaría de Educación y con Federico entonces tenemos el apoyo además Luzmariela Sorsa se sumó al proyecto entonces nosotros estamos hay compromisos y hay cosas y cuando hay cosas y hay cosas firmadas es muy difícil que se retracten porque salen a la luz pública y no le conviene a Federico no le conviene al secretario y no le conviene a Luzmariela entonces pues eso uno no lo cuenta pero yo a vos sí te puedo contar porque yo no soy ninguna pendeja esto tiene que ser muy serio bueno usted dice supuestamente que es esta persona cuál es el problema para que porque aquí tenemos la inquietud cuál es el problema aquí de que haya apoyo de la alcaldía no conocemos lo reconocemos aquí nos perdonarán la ignorancia cuál es la irregularidad bueno las elecciones de egresados o las elecciones que se llevan a cabo en las instituciones son de las instituciones son los egresados con sus procesos de liderazgo que hay en el interior de la institución cuando le toca a los estudiantes son los estudiantes y son quienes hacen sus campañas entre ellos y elaboran sus planes y sus propuestas y las presentan y son ellos quienes eligen quienes eligen aquí ¿qué es lo que se ve mal? que la alcaldía que supuestamente debiera ser un ente garante de que las cosas se hagan bien pues se vea que ese tipo que estas elecciones se vean permeadas por supuestamente apoyos desde la alcaldía entonces ese audio habla de documentos firmados ¿qué tipo de documentos son los que están firmados? precisamente esa es una de las cosas por las que estoy acá porque me parece interesante tengo el deber ciudadano de hacerlo yo no estoy en este momento como en algún momento me dijo alguien es que usted es perdedor y usted no yo como buen demócrata acepto que me sometí a unos comicios y perdí por uno o por 27 votos perdí lo que lo que a mí y lo que quiero traer acá es la forma o sea la alcaldía o cualquier institución o llámese consejo tienen que estar llamados a ser garantes de estos procesos no a estar metiendo la mano y sobre todo a la vieja usanza de la politiquería o sea te pongo todos los recursos te pongo todo y como si no hubiera pasado nada entonces la pregunta es ¿qué va a pasar más adelante con esos procesos en las universidades? ¿cuál puede ser el interés de la alcaldía de Medellín o del señor Federico Gutiérrez que ahí lo mencionaban en el audio de tener personas apoyando eso? al interior del ITM y del consejo tiene que ver con el rector muy buena pregunta porque ahora en el mes de agosto se elige rector y el egresado es un voto de nueve votos que eligen el rector de esos nueve votos con cinco se pone el rector entonces es muy buena pregunta y ese es el interrogante con este audio ¿cuál es el interés que hay? ¿qué fue? bueno, listo ya pasó pero ahora lo otro es el señor Jonathan Arroyave es el representante electo pero ahora la pregunta es bueno ¿qué fue lo que se firmó? ¿cuáles fueron los pactos? Exacto justamente ahí escuchamos de unos compromisos usted ha logrado de pronto establecer ¿qué tipo de compromisos son los que de pronto o presuntamente adquirió la alcaldía o está joven para justamente mover, modificar y no hacer transparentes estas elecciones? ¿qué compromisos serían? bueno, esa es la pregunta que me gustaría que se hiciera al señor Jonathan Arroyave que fue el representante electo o a cualquiera de las personas de las que habla de las que habla el audio porque yo no tengo conocimiento de quienes son y a esas personas decirle pues por lo menos por lo menos no que nosotros como comunidad IT necesitamos un pronunciamiento de ellos sobre esto porque a mí me parece que es un asunto delicado entonces yo voy y me negocio contigo a la vieja usancia con los métodos poco ortodoxos de la política voy por debajo de la mesa negocio y tú me apoyas y yo te llevo los egresados que tienen aquí te los llevo para allá y te pongo las camionetas y te pongo todo y acá negociamos pero ¿qué se negoció? esa es la pregunta ¿cuántos votos son en total? o sea para elegir rector no, no en total de egresados ¿con cuántos ganó él se ganó? no, exacto ¿con cuántos ganó y cuánto es el censo electoral en total de los egresados? a ver nosotros somos alrededor de 26 mil 27 mil egresados pero entenderás a lo largo de la vida del ITM pues hay egresados en todo el país entonces los que están acá más cerca los que no han perdido contacto con la institución son los que van y votan en este momento no tengo la cifra precisa nosotros sacamos 552 y Jonathan sacó 570 y algo fueron 26 votos de diferencia fueron mil votos en total que es algo también que llama la atención en el ITM casi esa votación es es totalmente atípica porque generalmente si se hace un seguimiento de esas votaciones los votos llegan a 500 votos como mucho este esta vez se mire que se duplicó por un lado por el lado mío pues yo tengo como como decir por qué se duplicó yo llevaba dos periodos una gestión reconocida en la institución una gestión una gestión que si usted va y busca de los egresados anterior a Aroldo Barbutín y mira los logros yo no tendría que decirle nada aquí a ustedes porque todo está ahí en la gestión entonces en esa parte yo creo que puedo justificar la votación de 550 votos y de pronto usted ha ido a la Secretaría de Educación a exigir de pronto una respuesta por lo que pasó o a cuestionar la misma secretaría o no en este momento en este momento tenemos ya lista una una queja formal no una demanda